A los amigos de La Activa y a nuestros amigos de La Mejor queremos decirles que nos unimos a su campaña y que les dejamos este tema De la Sierra Morena Cielito lindo viene bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabando De la Sierra Morena Cielito lindo viene bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabando Canta y no llores Porque cantando se aleran Cielito lindo Los corazones Canta y no llores Porque cantando se aleran Cielito lindo Los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Cielito millones cuando se ok Cielito Peru Gracias por ver el video.